que obole pichis confis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo videito de rock company y pues bueno como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura chicos el día de hoy pues bueno se ha confirmado la imagen que se había filtrado sobre lo que eran los rangos y pues la verdad es lo que vamos a comentar precisamente el día de hoy acerca de la imagen que pues bueno posteriormente ya se había filtrado sobre cuáles iban a ser ya se habían lo que eran los rangos yo la verdad es de que en el vídeo pasado donde pues bueno obviamente hablamos sobre lo que era la recompensa y sobre el rango máximo que si no has visto ese vídeo te lo sigo dejando aquí arriba en una tarjetita para que lo vayas a ver y la verdad es de que pues bueno por una parte estoy decepcionado y por otra parte pues estoy un poco emocionado también porque se debe esto pues bueno resulta que pues bueno yo literalmente tenía la pequeña esperanza tenía así una pequeñita esperanza en el cual pues bueno literalmente creía que iban a cambiar el modelo de los rangos vaya no suponía que esta imagen que estamos viendo en este momento pues bueno era así como que una representación nada más de lo que iban a ser los niveles sin embargo pues bueno ya han confirmado que literalmente así van a ser los diseños de los rangos ojo chicos hay que recordar que esta este modo de ranking es una beta es para que lo puedan probar ellos para ver cómo se desarrolla pues la gente ya sea bien dentro de lo que es el competitivo porque literalmente esto es un competitivo entonces pues bueno estos van a ser nada más los rangos básicos o bueno no son básicos me refiero a las imágenes básicas de pues bueno cuando seas ya sea bien bronzer plata bronzer cuando seas bronce plata este oro lo que es platino diamante lo que es maestro supuestamente aquí y lo que es el rock nivel 30 que pues bueno vendría siendo lo que es el champion literalmente chicos bueno yo esperaba que pues bueno esta imagen no fuera la real de los rangos que a lo mejor los pudieran modificar sin embargo pues bueno no fue así y pues bueno eso si me tiene un poco decepcionado además de eso pues bueno obviamente cuando ya llegues a lo que es el rock nivel 30 cuando ya llegues a lo que es el nivel 30 pues bueno obviamente vas a poder desbloquear lo que es la bandera y si mal no me equivoco te van a dar lo que es el icono de que pues bueno obviamente eres el nivel 30 ya sea bien en ranked no sé cómo se vaya a manejar el sistema literalmente parece que hubo un vídeo ahí pero pues bueno obviamente está en inglés la verdad es de que no sé cómo lo vayan a manejar no sé si vayan a quitarte puntos no sabemos si o sea si por ejemplo estás en bronce de 1 a 4 de nivel del 1 al 4 y por ejemplo si pierdes te bajan de bueno obviamente de nivel al 4 llegas a bronce saltas a lo que es plata y pues bueno si pierdes te regresan a bronce así como si fuera la misma el mismo sistema de rainbow 6 la verdad es de que no lo sabemos literalmente bueno y no no han publicado nada cuál va a ser el sistema a lo mejor el compa este ahí en twitter ahí en twitter me lo explicó cómo iba a ser pero pues como está en inglés pues obviamente pues no entendí absolutamente nada de lo que estaba diciendo entonces tendremos que esperar bueno por lo menos para mí para mí que pues bueno no hablo inglés ni nada de eso pues bueno me voy a tener que esperar hasta que saquen lo que es la actualización que va a ser esta semana todavía no han confirmado cuándo pero que va a ser esta semana entonces este pues bueno ya estaremos viendo cómo va a ser todo ese rollo si alguien sabe ya alguna tipo algo si alguien ya sabe de cómo va a ser digamos la dinámica para poder subir de rango y si hay posibilidad de que bajes de rango pues bueno espero me lo puedan dejar ya sea bien aquí abajo en un comentario así es de que pues bueno chicos y nada más quería pues bueno literalmente nada más quería comentarles acerca de los rangos este que se ha confirmado ya sea bien lo que es la imagen la verdad es de que si estoy un poco decepcionado en cuestión de las de las imágenes o bueno de las insignias pero hay que recordar que es una beta chicos ok hay que recordar que es una beta entonces esperemos que ya en la próxima fase cuando ya sean las rankings de alguna manera que salgan de la beta pues bueno ya puedan poner a lo mejor unas insignias pues un poquito más chidas no que realmente te den esas ganas de tener esa insignia porque literalmente tener esa insignia así como que nada más un escudito ahí de color pues como que no está chido no entonces pues bueno que por lo menos te den ganas de tener esa insignia que digas ah no mames está chida yo la quiero así es de que pues bueno chicos si alguien tiene información adicional sobre esto mismo espero me lo puedan dejar aquí abajo en los comentarios y pues ahora sí que esperar nada más esta semana esperemos si no la sacan el día de mañana pues el día jueves así es de que muchos estaban diciendo que el día miércoles pero pues bueno ya estaremos viendo de qué es esta semana es esta semana chicos así es de que pues bueno ahí está la imagen chicos de lo que serán los rangos lamentablemente decepcionante pero pues bueno digamos de alguna manera es digamos como llamarlo que se me fue ya la tenía aquí se me fue la palabra de alguna manera es así como no sé se me fue la palabra pero por lo menos ya tenemos rankings no por así de alguna manera decirlo por lo menos pues ya tenemos las rankings de como premio de consolación así es de que pues bueno chicos espero que les haya servido este videito espero que les haya gustado como siempre nunca faltan los estúpidos perros wey así es de que pues bueno señores nos estamos viendo en un nuevo videito cuídense mucho pasen la chido vecinos un alca derecha yo soy el chavi y nos vemos en las rankings próximamente adiós